Lapicero, lapicero, cuatro lapiceros o cuatro bolígrafos, sí, muy bien, aquí con otro, cuatro más uno son cinco, cinco bolígrafos para mí, cinco bolígrafos para mí, ah, aquí hay un libro, un libro debajo del cubículo, gracias, y hay otro, ¿dónde? ¿qué dijiste? ¿allá? Sí, muy bien, otro libro, uy, le voy a hablar otro, tres, eran tres, ya hay muchachos, ¿quién es usted? ¿y tú quién eres? Es mío, ok, este alumno aquí sigue estudiando, este alumno aquí es muy estudioso, JD, el alumno, es reservado, callado, tal vez como insociable, muy estudioso, a él le gusta jugar los videojuegos, también le gusta jugar al fútbol americano, y esta chaqueta, esta chaqueta aquí, es mía, es mía, esta chaqueta es mía. ¿Qué más hay aquí en esta clase? Una computadora, una computadora, un reloj, una luz, esta luz, unos libros, y este aquí, este es un teclado, un teclado, y tengo el productor, la pantalla, otra pantalla aquí, ¿qué más tengo? Un periódico, un alumno de O, un periódico aquí. Y el de Wall Street Journal, un periódico, también ahí en la pared tengo un mapa, ¿saben de cuál país? Vean, ahí, el mapa de Sudamérica, vamos a ver. Ok. Yo, en este momento de mi vida solamente he ido a un país de Sudamérica, es Venezuela. Un hermoso país que me encanta, mucho. Algún día, si la vida me permite, quiero ir a Argentina. Argentina me parece muy, muy lindo. Bueno, toda Sudamérica me parece. Yo quiero ir a todos los países de Latinoamérica, todos los países, digamos, hispanohablantes del mundo. Aquí hay otra cosa. Miren, miren acá, una revista. Esta es una revista acerca de viajes en Costa Rica. Yo, por un tiempo de mi vida vivía en Costa Rica. Me encantó. Yo todavía tengo familia ahí, que quiero mucho, a mi familia tica. Y, entonces, saludos. Entonces, sí, esta revista es de Costa Rica. Pero hay otra cosa aquí, en este salón de clases, que es muy interesante. ¿Saben ustedes lo que es? No es el televisor, pero eso sí es muy lindo, muy interesante. No es precisamente esta linda pintura de la República Dominicana, aunque sí, es muy interesante. Tampoco los títulos que tengo por los estudios que he hecho en la universidad y así. Una cosa aquí, en esta clase, en este salón de clases, que es tan interesante, es esta lámpara, ese globo que está flotando. Miren allá, no es, aquí, al lado del diccionario, esta lámpara, este globo, está flotando.